El libro de jueces Plasmar los acontecimientos como Dios quiso que se plasmaran Vamos a ver, o hemos estado ya viendo historias Como dicen por ahí, historias de la vida real De hombres y mujeres que han tenido virtudes y aciertos Pero también han tenido decadencias, han tenido pecados Entre ellos el pueblo de Israel Y este ciclo que se repite Pero nos quedamos en una historia muy emocionante Una historia muy peculiar La historia de Gedeón ¿Se acuerdan de este varón? Siento muy de casa humilde Pobre, ¿por qué no decirlo? De un estrato social muy majo, muy pobre En una condición también muy difícil En ese momento en la que se vivía Y bueno, ¿cuántos de aquí de pronto no se sienten así como que el más pobre de los pobres? ¿Cuántos de los pobres? Que no alcanza y que trabajas y que te esfuerzas Y llega el devorador Que en este caso eran los malianitas Y se llevaban todo lo valioso y todo el esfuerzo que hacían Tanto esforzarse tanto trabajar que poco cosechar Y bueno, pues era parte de lo que ya está escrito en la Torah No se escapa nada En la ley decía que si Israel se apartaba del desbordamiento Dice, vas a trabajar mucho y cosechar, sembrar mucho y cosechar poco Y toda esta idea de trabajar más bien por alguien más Y de esforzar si no alcanzamos Entonces, es un libro fuerte porque también nos confronta con nosotros mismos Y de ser honestos Es decir, bueno, ¿será que Dios nos está hablando aquí o le estará hablando al vecino? No, pues nos está hablando a mí Nos está hablando a todos nosotros A los que estamos aquí A los que están escuchando esto hoy Tú que estás escuchando esto, yo sé, sí Y la historia de Gedeón es de las más reconocidas en este libro Tiene bastantes peculiaridades Este varón de Manasés El cual veíamos que era de un carácter Hasta cierto punto timorato Hasta cierto punto Como suele pasar cuando Dios hace un llamado Que no se la cree Que no se cree capaz Que tiene desconfianza Que ve la obra más grande que él mismo Y tal vez ese cierto defecto Se puede convertir también en una virtud Porque el hecho de no confiar del todo en ti Te hace voltear y depositar tu confianza en Dios Si no fuera de esa manera Si estuviéramos sobrevaluados O sobrevalorados por nosotros mismos Tal vez podamos caer en arrogancia y en orgullo Sin embargo, vamos a ver que también la historia de Gedeón Termina no con un final feliz como quisiéramos Porque entonces diríamos Ay, qué maravillosa historia Me encantaría que terminara de esta forma Pero vamos a ver que no fue así Y tendremos que tratar de buscar la justicia La verdad Buscar con justo juicio Pero también con misericordia Así que, ¿en qué situación nos quedamos? Gedeón es llamado por el Eterno Se aparece muy posiblemente Es el Mesías mismo el que está delante de él Y le dice que le está llamando Para liberar al pueblo de Israel Y así como que no se la cree Y le pide pruebas ¿Se acuerdan? Sin embargo, a él hace un acontecimiento muy particular Y el primero de ellos es que Derriba los altares de Baal Que nada más y nada menos ¿En dónde estaban? En la casa de su papá En la casa de su papá Su papá tenía ahí un patasote Váganse a saber qué cosa es un terreno Y resulta que ahí estaba uno De los altares al dios Baal Y a Serat Y que se los echa ¿Se acuerdan? En la noche Que agarró yo con Baal Con una cosa semejante Y pum, pum, pum Se los truena Y con la madera de Serat Hace justamente una tapa Quemar ahí Al señor Como para decir De eso se trata De reemplazar Toda esa idolatría Que ya estaba Llena el reino de Israel Y empezar un movimiento O un avivamiento De restauración De volver Al único Dios verdadero Y yo no sé cuántos Pero de pronto nos ha dado En algún momento Un celo a más de uno De ver tanta idolatría Y decir, ¿cómo no agarro Y ahorita me chupo Todas las cosas No sería No sería tal vez Lo más prudente Pero no estamos en Israel Pero aquí Dios Si le dio permiso Dios le dijo ¿Sabes qué? Si tú truénate Todos los templitos Todos los altares Vete allá A los sitios de taxi O donde estén ahí puestos Tú échate A mi modo Entonces, bueno No estamos autorizados Para hacerlo Para que no piensen Que ahorita ya Me chupo De la casa del vecino No pueden necesitar eso Es una situación Muy particular Y estamos hablando Que era casa de su papá Donde él mismo vivía O sea, era su casa Ahí sí es diferente Y definitivamente El papá No le reclama Al contrario Van a reclamarle al papá Dice, ahora le saca a tu hijo Porque ahorita lo matamos Y él Muy astutamente Les contesta Bueno, si vales Dios Pues que se defienda Pues que no puede Que es muy hombre No que muy valiente No que muy Dios Pues donde está su Dios Pues órale A ver que saque Y entonces le cambiaron El nombre Y le pusieron un apodo ¿Se acuerdan? Le pusieron Jerobal ¿Se acuerdan? Como el que El que pleitea El que contiende Con Val Porque lo derribó Este ya trae un pleito Como él Este ya es personal Val contra Jerobal Contra Gedeon Entonces Se le quedó ese apodo Y finalmente Después de este evento Gedeon pide Una señal Pide una confirmación Más que una señal Como una confirmación De que De que el Dios Lo está respaldando Ajá Y decíamos Que esto es controversial Porque Esto podría basarse En pensar De que Ah bueno Pues voy a poner Mis vellones Voy a poner mis pruebas Le voy a pedir a Dios A ver si tú haces esto O entonces eso Y si tú haces esto Y entonces eso Y si tú Pues ya te vas a hacer Una relación más bien condicional Y al final Y lo he sabido Luego la gente A mí una más confundida Que realmente confirmada Bueno si hubiera sido O no hubiera sido Es que le dije Que si pasaba el metro Entonces sí Entonces quiere decir Que sí Pero si Si se atrasaba Entonces quería decir Que no Entonces sí Entonces ya Se vuelve como muy ambiguo Y tenemos la escritura Y tenemos la palabra Tenemos la palabra profética Más segura Dice el apóstol Pedro Entonces bueno Ya no es necesario Por decirlo así Basarse tanto en eso Porque tenemos la palabra No quiere decir Que no dudemos Que en un momento dado No podamos pedir al Señor Una confirmación Pero es diferente Pedirle al Señor Que nos ayude A conocer su voluntad A confirmarnos Si está Él en eso Es que es un poco diferente Gedeón no está Preguntando Si es la voluntad De Dios o no Él sabe Cuál es la voluntad De Dios Y yo sé que la mayoría De aquí sabe Cuál es la voluntad De Dios en sus vidas Si somos honestos Sabemos lo que Dios Nos pide Si o no La mayoría de las veces Aún cuando vamos A pedir consejo Aún Hay algo Que como que ya Nos inclina A pensar Cuál es la voluntad De Dios Y a veces Hay alguien Que nos puede confirmar Pero es diferente El Señor Bueno confirmame Pues cuál será Será menor No será santía O como dicen por ahí Al Ave María Entonces No puede ser No podemos basar Esa fe Esa fe es totalmente Inmadura Le voy a abrir la Biblia Le doy la vuelta Así Pum Donde caiga O plablo La aplicación de la Biblia Le doy así Esclores Esclores Donde la tenga Ahí está Ya Absolutamente la voluntad De Dios Uy De repente toca apocalipsis O números Y así de Y culano Que no También Entonces Para ellos a creer Que tenga hijos O que será Que me diga Dios está aquí Pero No No podemos basarnos En eso Entonces De eso De estar aquí De ir conociendo A ese Dios Que nos creó Que nos formó Que pensamos Que conocemos Y nos falta todavía mucho Entonces Todas estas historias Además de ver Como ejemplo Y cosas Es Ay mira como es Dios Mira de que manera reacciona Mira esto es lo que le gusta Esto es lo que no le gusta Esto es lo que le parece Esto es lo que no le parece Entonces En la medida Que vamos conociendo a Dios Es más fácil Conocer su voluntad Ahora sí Que quiere Y que no quiere Como Pues como nos suele pasar Tal vez en un trabajo Vas conociendo Cómo es el jefe Vas sabiendo Qué le gusta Y qué no le gusta Y cuáles son De las cosas Que le chocan Pues bueno Ya le vas midiendo Ya le vas sabiendo De la misma manera Es con el Señor Así que en el capítulo 7 Vamos a iniciar ahí Dice así Levantándose pues de mañana Jerobal Jerobal El cual es Gedeón Y todo el pueblo Que estaba con él Acamparon Junto a la fuente De Haró Dice después Y tenía el campamento De los mariamitas Al norte Más allá Del collado De More Entonces Él está Ya prácticamente En la antesada De la guerra Están acampando Están esperando Que el Señor Simplemente Le confirmara esto Y dice después El verso 2 Y el eterno Dijo a Gedeón El pueblo Que está contigo Es mucho Para que yo Entregue A los mariamitas En su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo Mi mano Me ha salvado ¿Qué les parece Lo que va a hacer Dios? Les pongo aquí Que a veces Dios No la voltea ¿Quién pidió Primero prueba ¿Quién? Que Gedeón Se la puso a Dios O no Pues tú me confirmas Yo te pongo la prueba ¿Y ahora qué le dice Dios? Pues ahora te voy a voltear Ahora yo te voy a probar A ti Y yo no sé por qué Pero Si Dios es así Muchas veces Te la voltea tal cual O sea tú dices Señor Confírmame Y a veces Dios te dice No tú Confírmame a mí ahora Yo ya te confirmé A ver si tú Me vas a confirmar a mí Y entonces Ahora le toca al revés Ahora le va a tocar A Gedeón A ver si es cierto Dios te dijo Yo ya te confirmé Ya te dije Que estoy contigo Ya está todo aquí Ahora sí Le dice El pueblo Que está contigo Es mucho Para que yo entregue A los marianitas En su mano ¿Cuántos marianitas eran? 135 mil Vamos a ver Lo que eran Que son 135 mil Marianitas Contra Ahora vamos a ver cuántos Entonces En las matemáticas O en el planteamiento Militar En la estrategia militar De Dios Dicen No Demasiados Son demasiados Para esta batalla ¿Qué puede llegar a darse? Lo que suele pasar Nos vamos a terminar Queriendo llevar Un pedacito de la gloria O confiando En nuestra propia mano Y a decir Ah es que los muchachos Del ejército israelí Muy bien entrenados Siempre han sido valientes Traen el ADN De David Que mató a Goliath Entonces Pues por eso Y vean la tecnología Que tenemos Y vean La estrategia De guerra perfecta Y entonces Dios Bueno Quién sabe Yo creo que Algo tuvo que haber hecho Pero Pero es el hombre El que se trata A veces de llevar Esa gloria Así que Está buscando Que Entre otras cosas El eterno Está trabajando En el corazón De Gedeón Y eso es Una historia muy personal Para todos nosotros También Porque aquí vas a ver Como Dios Yo les decía La semana pasada En el capítulo 6 Que Dios está más interesado En formar tu carácter Que en otras cosas Y en otro tipo de victorias Que a veces anhelamos Y pensamos Y suele pasar Con nuestros propios hijos ¿No? Queremos que sean doctores O que sean arquitectos O que sean ricos O que viajen O que tengan Un montón de cosas Pero el carácter A veces lo dejamos A un lado O no le damos La importancia Que debería Y Dios Igual con nosotros Por supuesto Que anhelamos Y generalmente Nuestras peticiones Y sean honestos Conmigo Pero Si o no Casi todas Nuestras peticiones Van muy orientadas A situaciones Particulares Situaciones materiales Situaciones externas Soluciones De algún momento Que se está viviendo Pero rara vez Oramos Señor Pule mi carácter Señor Límpiame Señor Realmente Forma en mí Tu corazón Pone en mí Tu corazón Ayúdame a ver Cómo tú ves las cosas O sea Es decir Límpiame desde adentro Cámbiame desde mi interior A veces no La oración a veces Está muy enfocada De dame la victoria Señor Que se abren las puertas De esto Tal cosa O que pueda Tener este trabajo No sé Un montón de cantidad De cosas Casi todas nuestras oraciones Van hacia eso Y Dios está más interesado En nuestro interior Nuestro carácter En formar en nosotros Una mejor persona Que en todas las victorias De Dios Yo no les puedo hablar De la victoria O nadie O sea No necesitaba Gedeón ¿Estás de acuerdo? O sea ¿Para qué necesitaba Gedeón? Gedeón estaba ahí Escondido Este ¿Cómo se llama? Esparciendo el trigo En un lagar Ni siquiera Era así como Que el más valiente Está el mismo Dice ¿Cuál valiente Y es por tanto Estoy aquí bien escondido Porque ahorita Llegan los madrinitas Y se van a llevar todo Entonces Señor le dijo No Tú eres un varón Esforzado Y valiente Yo veo Como tú vas a ser Yo te veo Como algún día Llegarás a ser Y entonces Él va encaminando Todos los eventos Para llegar a ese lugar Para llegar a ese punto Así que Todo lo que te ha sucedido En la vida Es para llevar a ese punto Y está fuerte eso Y está muy fuerte eso Porque ¿A dónde nos llevará El Señor? Pero no tengamos temor O sea Yo sé que Realmente Cuando pensamos en esto Ya veo las caras De ustedes Ay, qué miedo O sea No, me va a hacer pedazos O sea Me va a despedazar Dios O sea De aquí en adelante Depresión total O sea Va a ser horrible Porque Dios quiere Trabajar en mi carácter Pero no es así No necesariamente Va a ser así Te lo aseguro Que va a haber Mucha bendición Y va a haber Mucho gozo En esa transformación Solamente depende De qué perspectiva Veas tú De cómo veas tú Las cosas De que tú te puedas Alegrar en eso Que tú te puedas Gozar En que Dios Está interesado En ti Dios te está transformando Porque Dios te ama Dios está interesado En Gedeón Y en su pueblo En el carácter De su pueblo En que no confíe En sus manos En ellos mismos Que confíen En la mano Del Todopoderoso Entonces dicen Son demasiados No sea que salve Contra mí Diciendo Mi mano me ha salvado Nos olvidamos de Dios Y eso es También lo que suele pasar Por naturaleza humana Ya que llegaste al puesto Ya que saliste de la deuda Ya que saliste de la enfermedad A las tres semanas Ya se nos olvidó Que bien nos dolía Que no me alcanzaba O no sé cuántas cosas Y Dios dice Oye No quiero que sea así Así que tal vez Las condiciones que vivimos Son necesarias Para nuestro propio carácter Para nuestro propio corazón Dice el verso 3 Ahora pues Haz pregonar En oídos del pueblo Diciendo Quien teme y se estremezca Madrugue Y devuélvase Y devuélvase Desde el monte Galán Galán Este es un principio De la Torah Es un mandamiento Dice Como precepto Que No se puede tener temor Para ir a la guerra Y bueno Pues es muy fácil Decir Ah pues sí es cierto No hay que guardar El mandamiento No hay que tener miedo Pero ya a la hora De la hora de hoy Creo que ya transgredí No me había pedido Entonces bueno Ni hablar Así es Esto tiene dos razones La estrategia de guerra Es mejor trabajar Con los que sí quieren Y con los que No van a tener temor Y no a ratito Andan así agarrándole ¿Quién será? Y pum Se les sale el tiro Ahí de acá Y la niña Entonces ¿sabes qué? Si le están temblando Así la espada Y ya se le va Para atrás Por el miedo Mejor sabes Que quédate No hay ningún problema Entonces Para no humillarlos Les digo Miren ¿saben qué? Todos nos vamos a dormir Nos cavamos una lechita Dormimos profundo Y ya en la madrugada Agarran sus cositas Y se van Y ya no hay ninguna bronca O sea No pasa nada Nadie vio Lo que sea Mejor váyase a su casa Y nos quedamos Con los que sí quieran Y trabajamos con los que sí quieran Y la verdad es que La vida en la palabra Así es No hay de otra Tienes que entrarle Con ganas Y vas a tener miedo Sí Pero no puedes permitir Que ese miedo Sea tan grande Como para que entonces Salgas un Sí es normal Tener temor Pero A lo que somos llamados Es Con la ayuda del Señor Y la confianza en Él Vencer ese temor Entonces Mejor dicen ¿Saben qué? Váyanse Los que tengan miedo No pasa nada Ahí nos vemos después O ahí lo ven por Ahí escuchan el estudio O no sé Ahí ven los El resumen de la guerra Y ahí les platicamos Cómo nos ven Entonces dice Quien teme y se estremezca Madruga y devuélvase Desde el monte de Galahad ¿Y cuántos creen que se fueron? Aquí dice Dos de cada tres se fueron Y se devolvieron De los del pueblo Veintidós mil Y quedaron diez mil ¿Tú qué esperarías? Si son treinta y dos mil Así sin haber leído eso ¿Qué esperarías? ¿Cuántos creerías Que se hubieran ido? Pues yo creo que A ver Yo creo que un diez por ciento ¿No? Yo creo que treinta y dos mil Yo creo que unos tres mil ¿No? No Se van veintidós O sea Imagínate No estaba seguro Imagínate que tú fueras Joderón Y tú le dices No bueno Pues con treinta y dos mil Bueno pues Está difícil Treinta y dos mil Contra Ciento treinta y cinco mil Son casi de a diez ¿No? De a diez por 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 cabeza Ah no es cierto Sería como Por casi cuatro ¿No? Cuatro por uno Por ahí Habría cuatro y medio ¿No? Más o menos Se da una y medio Le da al otro Y a otro Entonces Como de a cuatro y medio Por persona Pero si de repente Se te va metido Es porque además Tienen miedo Y dices Ay Está tremendo Fíjense Cómo es Dios O sea Por eso les digo Que se las voltea O sea Dios dice Ah pues tú quieres Realmente ver Si estoy contigo Pues vas a ver Si estoy contigo Ahora yo voy a ver Si tú estás conmigo Si tú realmente confías Dice el verso cuatro Y el Señor le dijo A Jedeón Aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas Y allí te los probaré Y del que yo te diga Vaya este contigo Irá Más de cualquiera Que yo te diga Este no vaya El tal no irá Así que aquí ya no era voluntario Aquí era Dios Quién iba a decidir Quién iba Y quién no iba Cuál fue Cuál fue el casting Cuál fue la manera De calificar Dice Entonces llevó el pueblo A las aguas Y el Señor dijo A Jedeón Cualquiera que lamiere Las aguas Con su lengua Como lame el perro Aquel pondrá esa parte Asimismo A cualquiera que se doblara Sobre sus rodillas Para beber Y fue el mismo El número de los que lamieron Llevando el agua Con la mano A su boca Trescientos hombres Y todo el resto Del pueblo Se dobló Sobre sus rodillas Para beber Las aguas Dios quiere hombres Que definitivamente Beban de manera diferente Que reciban la palabra De otra manera El agua Representa la palabra De su uso Y como estrategia Y en un plano Más humano La estrategia Era básicamente Aquel que se agachaba Y tomaba el agua En la mano Era una persona Más atenta Más alerta Porque si se ponían A la mera Así con el perro Le daban la espalda Y le daban la cabeza Y le daban la cabeza Y le daban la cabeza Y le daban el telado Entonces aquel que era Más descuidado Entonces ¿Quiénes se fueron? Los miedosos Digámoslo así Y los descuidados No podían estar ahí No podían estar ahí Entonces si eran descuidados O se confiaban De más Etcétera No podían Entonces los que estaban Atentos Los que tomaban El agua Con su mano Esos fueron A los que escopió El Señor Y dice ¿Cuál número De los que Lamiaron llevando el agua Con la mano A su boca? 300 hombres Yo les pregunto ¿Qué se puede hacer Con el 1% De alos? Si tienes el 1% De la pila Del celular ¿Qué piensas Que puedes hacer? Mandarle el mensaje De Ya se me va a pagar El celular A Dios Tengo 1% Se acabó Y es el último Que sale ¿No? Pues práctica O el 1% De tu sueldo ¿Cómo te caería Que el próximo mes O este mes que empieza Te caerás Que te vas a pagar El 1% No el diezmo El diezmo del diezmo No, pues ya se Ya, caray Me acordes Como Si ahí me reciben En tu casa ¿No? Pues el 1% Se quedó prácticamente De 32 mil Menos del 1% 300 personas Para combatir Un ejército De 135 mil Hombres De guerra Saqueadores Era una tribu Seminómada Los marianitas Iban de ciertos lugares Desplazándose Y saqueando Robando Incluso haciendo Pechorías Entonces Ahora se encuentra Gedeón Con 300 Con 300 hombres Al frente Fíjense Que más dice aquí Entonces El señor Le dijo a Gedeón Con estos 300 hombres Que la vieron en el agua Os salvaré Y entregaré A los marianitas En tu mano ¿Saben en qué proporción Les tocaba 300 Contra 135 mil No Les tocaban De Aproximadamente 450 Por cada uno ¿Qué película Ni que nada ¿Verdad? 450 Contra uno ¿Qué han de haber Dicho? Bueno Los que se quedaron Eran porque estaban Confiados Esa es la gente Que busca a Dios Los que realmente Estaban plenamente Convencidos Los que No veían La condición terrenal Sino que veían La condición celestial Y entonces Le dice Dios Con estos 300 hombres Que lamieron en el agua Os salvaré Y entregaré A los marianitas En tus manos Y váyase Toda la demás gente Cada uno A su lugar O sea Váyase Y habiendo tomado Provisiones Para el pueblo Y sus trompetas O sea El choparín El chopar Envió a todos Los israelitas Cada uno A su tienda Y retuvo Aquellos 300 hombres Y tenía el campamento De Badián Abajo En el valle Dice después Pues aquí Aconteció que aquella noche El eterno le dijo Levántate Y desciende al campamento Porque yo lo he entregado En tus manos Y si tienes temor De descender Baja tu confura Tu criado al campamento Y oirás Lo que hablan Y entonces Tus manos Se esforzarán Y descenderás Al campamento Que detalle Por decirlo así De Dios De que le dice Bueno ok Sé que puedes tener temor Dice Si tienes temor Dice Y si tienes temor De descender O sea De empezar a atacar Baja tú con tu siervo Y vas a escuchar A Dios Así Lo sincroniza Increíble Todas las cosas En su tiempo En su modo De una manera Espectacular Fíjense lo que escuchan Entonces Que de un Dice el mismo En el verso 11 Y él descendió Con cura Su criado Hasta los puestos avanzados De la gente armada Que estaba en el campamento Los puestos avanzados De la gente Que estaba hasta adelante Los que estaban A las orillas Entonces descienden A noche Obviamente en silencio Escondidas Y dice el verso 12 Y los marianitas Los amalecitas Y los hijos del oriente Estaban tendidos En el valle Como langostas En multitud O sea Se veía impresionante Más de 135 mil Acampando ahí Seguramente confiados Sabiendo que iban A enfrentar un ejército Pues no preparado Muchísimo menor Están acampando Para la guerra De Dios Al otro día Dice entonces Después Sus cabellos Eran innumerables Como la arena Que está en la ribera Del mar En multitud Cuando llegó Gedeón Ve aquí Que un hombre Estaba contando A su compañero Un sueño Diciendo He aquí Yo soñé Yo soñé Un sueño Venía un pan De cebada Que rodaba Hasta el campamento De Madian Y llegó a la tienda Y la golpeó De tal manera Que cayó Y la trastornó De arriba Abajo Y en la tienda Cayó Y piensa Su compañero Le da la interpretación Y su compañero Respondió Y dijo Esto no es otra cosa Sino a la espada De Gedeón Hijo de Joás Varón de Israel Dios ha entregado En sus manos A los Madianitas Con todo el campamento Así que No solo lo sabía Gedeón Porque se lo había dicho El Eterno También los Madianitas Sabían esto Y en aquellos días Se le daba mucha importancia A los sueños O sea Los sueños Tenían un valor Era así como algo Apreciado Cuando se tenía Ciertos sueños ¿Se acuerdan? Faraón Cuando tiene este sueño Que le inquieta Se le manda a llamar A todos los adivinos No puede adivinar el sueño Hasta que le mandan a llamar A Josef Igual el rey Nabucodonosor ¿Se acuerdan? También en su momento Entonces los sueños En aquella cultura En esos tiempos Era algo especial Era algo muy apreciado Era algo que Que se buscaba interpretar Y que se le daba Siempre un significado Entonces en este caso Fue algo muy peculiar En fin Es un pedazo de pan O un pan Que generalmente Era estos panes redondos Que se balan Y iba así Y los deshacían Y es interesante Porque la cebada La cebada Se consideraba El alimento De los pobres La fiesta De Pesach Tiene que ver Con la cosecha De cebada Después viene La cosecha De trigo Y después viene La cosecha De los frutos Pero el trigo Siempre era considerado Como un alimento Superior a la cebada Y de hecho Pues el sabor Se ha probado En los que hay En los panes de cebada Si hay diferencia Entonces la cebada Que representa En este caso A Israel Un pueblo pobre O un pueblo Que no tenía En este caso Obviamente Las mismas Condiciones Que los marianitas Entonces Es este pan Pero nosotros También sabemos Quien es el pan Que descendió Del cielo Que es nuestro Mesías Que es Yeshua Entonces realmente Él es el que le está Dando la victoria Porque es ese pan El que lo derriba Obviamente ellos Lo interpretan Entonces Gedeón Porque Gedeón Es el que está al frente Pero realmente Sabemos nosotros Que Yeshua Es el que trae La victoria Y es el pan Que descendió Del cielo Entonces dice Después Verso 15 Cuando Gedeón Oyó el relato Del sueño Y su interpretación Adoró Y vuelve Al campamento De Israel Dijo Levantaos Porque el Señor Ha entregado El campamento De Badián En vuestras manos Ahora si Está seguro Pues saben que Vamos No hay que esperar más Están listos Dice Después Y repartiendo Los 300 hombres En tres escuadrones Dio a todos ellos Shofarín Con trompetas En sus manos Shofares Y cántaros vacíos Con teas ardiendo Dentro De los cántaros Con teas Como carbones Como una especie De antorcha Que se depositaba En vasijas Y que dejaban Ver la luz Entonces Fíjense Que estrategia También extraña Les da un Shofar Y les da Una lámpara Una vasita Entonces ahí está Ahí están equipados Bueno En lugar de darle casco O yo Cosas lanzan Lo primero que les da Es eso Vamos a ver Que representa Este también Y les dijo Miradme a mí Y haced como hago yo He aquí Que cuando yo llegue Al extremo del campamento Haréis vosotros Como hago yo Yo tocaré El Shofar Y todos los que estarán Conmigo Y vosotros Tocaréis entonces El Shofar Los Shofares O las trompetas Alrededor de todo El campamento Y diréis Por el Señor Y por Gedeón Llegaron pues Gedeón Y los cien hombres Y los cien hombres Que llevaban consigo Al extremo del campamento Al principio De la guardia De la medianoche Cuando acababan De renovar Los centinelas O sea que Le tocó el cambio De turno ¿No? De más Para algo también peculiar Y dice Y tocaron Las trompetas Hasta ellos Hasta ellos ya se unen En ese momento Entonces Pues es muy interesante Esta estrategia Y simbólica De lo que hace Gedeón Primeramente Divide el campamento En tres grupos Y Y es una estrategia Inteligente Porque en la noche Sabíamos que en aquellos días No se peleaba No había guerras Prácticamente En la noche Porque no se podía distinguir Y dicen ¿Tú quién eres? Serás No te veo los ojos Serás rubio Serás morero Pues yo le doy Al que sea O sea Yo creo que Pues fue un fundado Entonces No se acostumbraba A pelear de esa manera Entonces Toma este factor Toma esta estrategia Y toma una estrategia Que dicen Que incluso sucedió En la vida real Es un milagro De la época moderna De la guerra De Yom Kippur En 1973 La nación de Israel Fue atacada Por una coalición De De países árabes De manera Sorpresiva Los árabes Pensando Que Como era el día De Yom Kippur Y en ese día El pueblo de Israel Está orando Y está ayunando Digamos que están Entre comillas Con la guardia baja Y que no Pues vamos a aprovechar Pero pues Más bien más Más bien Si es el día Que están orando Y que están ayunando Pues mucho más Al contrario Y dice una historia Y eso está documentado Que hubo un hombre Que tomó un ejército En Israel Uno de los Los soldados Tomó un tanque Y que subía A las colinas Mientras veía Cómo se acercaban Los ejércitos Los tanques Y los soldados Árabes Y se iba a una colina Y luego bajaba Y se iba en otra Y volvía para el sábado Y entonces Pues dicen Que los árabes Y eso Decían Es que eran así Como si fueran muchísimos Que veíamos aquí Y aquí Nada más en aburro Nada más que se cambiaba De lugar Entonces estos cuates Están en todas partes Aquí y acá Y acá Y acá Entonces Pues Gedeón Siento que En cierta forma Toma eso Toma esta estrategia O más bien Este hombre Yo creo que Leyó el libro De jueces Y digo Pues así lo hizo Gedeón Gedeón dividió Estrategicamente En tres grupos Así como Cubriendo toda la parte Del campamento Entonces imagínense En la noche 300 hombres Gritando con Todas las fuerzas De su ser ¿Ven? Con esa seguridad De saber que el Señor Está con ellos Sonido del chopar Así impresionante De 300 hombres Y quebrando Estos cántaros Viendo cómo se ve Al fuego así Yo creo que El estruendo El sonido Pues el En cierta manera También La desorientación De no saber Qué está pasando La confusión De que estaban ahí Medio cambiando El turno La inseguridad Que ellos ya tenían Por el sueño Y suele pasar De que bueno Yo te lo platico A ti que soñé esto Y yo a ver Y se lo platicó Y siempre las malas noticias Son las que corren primero Entonces el pesimismo Y esto se contagia Por igual Entonces de la misma manera Así como Pues había miedosos En Israel Pero se fueron Se fueron a mente Que había miedosos ahí Y contagiaron A los demás Y Dios trae confusión Y se empiezan a matar Unos milanos Allá en la noche Nos están atacando Treinta y dos mil O cincuenta mil O cien Pues quién sabe Cuántos son Se empezaron a matar Entre todos Los confundidos Con llenos de pánico Así Pues ahora sí que El eterno Tenía todo bajo control Y les digo Que esto es hermoso Esto también es simbólico Porque Estos cántaros Que servían para iluminar Creo que representan El Espíritu de Dios En nosotros Que la única manera A veces de obtener La victoria Es cuando eres Quebrantado Cuando Finalmente Te rindes Delante de Él Y te rompes Por llamarlo así Dejas que eso Se ilumine Y eso fue La clave de la victoria Porque Qué curioso ¿No? Llevar cántaros Y romperlos Y bueno ¿Qué será? Y es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Y el Chopar Representa también eso ¿No? El llamado de Dios El Espíritu de Dios Que está soplando Y que está dando vida Y que está llenándonos Y eso es Lo que trae La victoria Justamente En esa noche Para Cadeón Y para sus hombres Y les pongo aquí Esta ilustración De una película Que salió hace algunos años Justamente llamada 300 Y ustedes sabían Que esos hombres De esta película Que eran Espartanos Realmente eran Descendientes de Abraham Literalmente Eran descendientes de Abraham Porque En la segunda carta De Macabeos Hay una carta Que escribe El rey de Esparta Que se le escribe Al sumo sacerdote Al coel agadón De Jerusalén Y dice Hemos encontrado En documentos Que los espartanos Y los judíos Somos hermanos Somos hijos Del mismo Padre Que tenemos Lazos sanguíneos Que somos exactamente Los mismos Y muchos consideran Y creen Que esta historia De 300 Está basada Justamente No solo en la Biblia Sino que fue lo que Inspiró a muchos Otros movimientos Así que Si Obviamente Esta película Que es una Exageración Aversión Holimudense Esta es la real Esta es la verdadera Y este es cierto Y el Espíritu de Dios Seguramente En aquellos griegos Considerados griegos Que se hicieron famosos Pues también También estaba En ellos Esta idea De que Dios Está finalmente Con nosotros Si es posible Lograrlo Si Dios está contigo Eres mayoría Eso Tenlo por seguro Si Dios está contigo No te preocupes Por lo demás Y yo creo Que esto Que hacen señores Les digo Para trabajar En la fe Y en la confianza De Gedeo Esto fue Más allá De pensar En que Iba a traer Dios Libertad a Israel Lo pudo hacer De muchas maneras Sino más bien Trabajar en el corazón Y en la confianza Y en la fe De Gedeo Dice el verso 24 Fíjense Como sigue la historia Gedeo también Envió mensajeros Por todo el monte De Efraín Diciendo Descended al encuentro De los madianitas Y tomad los vados De Betávara Y del Jordán Antes que ellos lleguen Y juntos Todos los hombres De Efraín Tomaron los vados De Betávara Y del Jordán Y tomaron A dos príncipes De los madianitas Oreb Y Zed Y mataron A Oreb En la peña de Oreb Y a Zed Lo mataron En el agar de Zed Estos lugares Tenían otros nombres Pero se les atribuían Por ciertos acontecimientos Entonces como ahí Mataron a Oreb Pues se quedó Como la peña de Oreb Como ahí mataron a Zed Pues quedó Como el agar de Zed Y después que siguieron A los madianitas Trajeron las cabezas De Oreb Y de Zed A Gedeón Al otro lado De Jordán Tremendo Y bueno Tengo una hipótesis Que es muy vaga De por qué hicieron estos De por qué hicieron esto Y vamos a ver Qué tipo de enemigo Era seguramente Estos que estaban aquí Dice después En el capítulo 8 Vamos a A continuar viendo Dice Pero los hombres De Frail Le dijeron Qué es esto Que has hecho Con nosotros No llamándonos Cuando ibas A la guerra Contra María Imaginémonos Por allá Con miedo Y el río No por qué No nos dijiste Si ya sabes Que hay gente Que es así Que le encanta ¿Por qué no me dijiste Que estabas a probar Yo te hubiera ayudado Yo estaba ahí contigo Y indigno Porque no me dijiste Que estabas en el restaurante Te hubiera sacado De este puro Yo conozco a Mengane Conozco a Sutar Me conozco a Menganismo O sea Y es que Bueno Eso habla por una parte Que no había mucha comunicación Entre las tribus O sea No había Pues no sé Esta manera de entenderse De hablar De nuestra confianza Para ello Pero creo que hay otra razón También poderosa Y es ¿Qué sucedía Cuando un ejército Le ganaba a otro? ¿Con qué se quedaba? Con el botín Con el botín Exactamente Con el botín Ajá Y vaya que si era grande El botín Esto lo vamos a ver Era grande Y era un derecho de guerra O sea La Torah también lo establecía así Entonces pues los de frente Dicen Oye Me hubieras hablado De estos madrianistas Siempre están saqueando Lo mejor de todos Pues me hubieras dicho O sea Como que Me hubieras avisado Y pues yo también Igual y le entraba Igual y sacaba algo Entonces bueno Esa es una Una posibilidad Que me parece muy cercana De por qué los efrainitas De pronto le reclaman Incluso a Jedeón De esta manera Diciéndole Oye ¿Por qué no me avisaste Que estabas Este Ahí dándole Y pues igual y me tocaba Ajá Y entonces dice ahí Y le reconvinieron fuertemente Verso 2 A los cuales Él respondió ¿Qué he hecho yo Ahora comparado Con ustedes? ¿No es el rebusco De Efraín Mejor que la bendima De Abieser? Abieser Según esta fue El clan Que acompañó A Jedeón Era de donde Como que la subtribu De donde él era Entonces dice Bueno pues ¿Qué somos nosotros Comparados con ustedes? Los dio por su lado No Ahora como creen Ustedes hicieron más cosas Dice verso 3 Dios ha entregado En vuestras manos A Ored y a Zed Príncipes de Mariano Y que he podido yo Hacer comparado Con vosotros Entonces El enojo de ellos Contra él Se aplacó Luego que él habló Esta palabra Yo creo que se entendieron En el tema de Bueno Pues ya quédate Con lo de estos dos príncipes Y pues ya Que se ha partido Por ejemplo En el caso de Abraham ¿Se fue en Abraham Cuando tenía Contra estos cinco reyes De la región de Solom El amor Se le queda Con toda esa riqueza Después Y se la da A A Melquichedec Entonces pues sí Es O sea Era un tema también Siempre ha sido un tema De la guerra De interés económico Dice después El verso 4 Dice Y vino Gedeón Al bordar Y pasó él Y los trescientos hombres Que traía consigo Cansados Más todavía Persiguiendo Esto es un ejemplo De la persistencia O sea Si ya con trescientos Prácticamente derrotaste A ciento treinta y cinco mil Pues ya estuvo O sea Ya como que dices Oye Es una proeza Ya descansa O sea Ya se pudo haber dado Por satisfecho Creo que cualquiera De nosotros No se sentiría así Con el uno por ciento Les ganamos No dirías Bueno ya Es más que suficiente Pero no Él siguió O sea Él siguió adelante Cualquiera se hubiera detenido Y él Siguió persiguiendo Quedaba aproximadamente El ocho por ciento De los marianitas Entonces Ya si queda el ocho por ciento De todos los Del otro Noventa y dos Ya total O sea Ya le ganamos al noventa y dos por ciento Con trescientos hombres O sea Ahí le paramos Además ya cansados Entonces ya Pero no Gedeón siguió Él y los trescientos hombres Y dijo a los de Sukkot Quien se va A este lugar Llamado Sukkot Que pues eran hebreos también Dice yo les ruego Que deis a la gente Que me sigue Algunos bocados de pan Porque están cansados Y yo persigo a Seba y Salmuna Reyes de María Y los príncipes de Sukkot Respondieron Están que a Seba y Salmuna En tu mano Para que demos pan A tu ejército Dice Que respuesta Tan áspera O sea Me estás pidiendo Que ya les ganaste O sea Primero gánales Y luego te doy Pero Dice Y Gedeón dijo Cuando el Eterno Haya entregado en mi mano A Seba y a Salmuna Yo trillaré vuestra carne Con espinos Y abrojos En el desierto O sea Les va a pasar Un ¿Cómo se llama? Un rastrillo Por la espalda Se les dijo Ah sí Dice De allí subió a Peniel Y les dijo Las mismas palabras Y los de Peniel Les respondieron Como habían respondido Los de Sukkot Y él habló también A los de Peniel Diciendo Cuando yo vuelva en paz Derribaré Esta torre Fíjense que Feor Que no quisieron Ni siquiera ayudarles En el sustento Ajá Y tal vez pensaron Ah no Pues es que si les ayudamos A Gedeón Y pierden Solo son 300 Pues luego Se nos van a venir Encima estos otros Tal vez Esa es la lógica Es decir No mejor no te ayudo a ti Mejor le ayudo Ahora sí Aunque sean los enemigos Pero qué mal Porque finalmente Ellos eran sus propios hermanos En lugar de ayudar a sus hermanos A derrotar a los enemigos En común Prefiguieron su comodidad Y su seguridad Y su avaricia O su codicia Entonces Es triste que A veces es así A veces Sucede lo mismo En una En una congregación O en el mismo pueblo de Israel ¿Cuántas naciones Realmente apoyan a Israel? Israel está rodeado De 200 millones de árabes Y de mil millones de árabes En el mundo Entonces ¿Quién realmente hacía? O sea Si hay quien apoya a Israel Pero Pues cada vez es menos O sea Acá les dicen No ¿Por qué? ¿Por qué te voy a ayudar? ¿De qué beneficio voy a tener? Primero gánales Y ya luego Casi casi negociamos Y a veces Tristemente A veces es en la congregación O en los ministerios O sea La gente que apoya Les ponga O a veces no quiere apoyar Y se sostiene De unos cuantos Ahora sí que de unos cuantos Que sí abren la mano Y que abren el corazón Dice el verso 10 Y Seba y Salmuna Estaban en Calcor Y ellos con su ejército Como de 15 mil hombres Entonces eran 15 mil Cosas los que iban a combatir Todos los que habían quedado De todo el ejército De los hijos del oriente Pues habían caído 120 mil hombres Que sacaban espalazos Ellos habían matado 120 mil Están cansadísimos Toda la noche Peleando Persiguiéndolos Les piden alimento No les dan Piden pan y no les dan Les dan un hueso Nada más Y dice el verso 11 Subiendo pues Que llegó por el camino De los que habitaban En tiendas Al oriente de Nova Y dejó Veja Atacó al campamento El campamento Porque el ejército Perdón Los hombres de Sukkot Y le preguntó Y él le dijo Por escrito Los nombres De los principales Y de los ancianos De Sukkot 77 balones Y entrando a los hombres De Sukkot Dijo He aquí a Seba Y a Salmuna Acerca de los cuales Me saeriste Diciendo Están ya en tu mano Seba y Salmuna Para que demos Nosotros pan A tus hombres Cansados Así que no se le olvida Tampoco este incidente Y pues va a regresar Ahora sí que Como podría por ahí Hacer justicia En cierta manera Dice el verso 16 Y tomó a los ancianos De la ciudad Y espinos Y abrojos del desierto Y castigó con ellos A los de Sukkot Asimismo Derribó la torre De Peniel Y mató A los de la ciudad Entonces ellos Condicionaron su ayuda Además de ser Incrédulos Y se opusieron A un siervo Del Señor Y esto nos recuerda Pues lo que dijo Yeshua También de cierta manera Que dijo El que conmigo No recoge Desparrama ¿Se acuerdan? Dijo el Mesías El que conmigo No recoge Desparrama El que no está conmigo Está contra mí O sea que no hay Posturas A medias No hay un tema De bueno Pues amor y paz Y tú respete Yo respeto Aquí sí no O sea Aquí no hay tal Y esto me recuerda Muchísimo Lo que el mismo Yeshua Contó En Mateo Capítulo 25 Acerca de aquellos Que van a estar Un día Delante de él Y que les va a decir A los de la izquierda Malditos Váyanos A la Fuerza Que les va a decir ¿Por qué? Porque me viste desnudo Y no me cubriste Me viste en la cárcel Y no me visitaste Estuve enfermo Y no me atendiste No viste por mí Tuve agua Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Y muchos Comentaristas Incluso cristianos Dicen Que ese pasaje Se refiere Al trato de las naciones Con su pueblo Israel En cómo los trataron Y yo en cierta manera Lo creo Creo que Que tiene mucha relación Por las promesas Que Dios le dio a hablar Entonces aquí En este caso Pues se convierte Gedeón en esa mano En este prototipo De lo que el Mesías Algún día hará De aquellos que cerraron Su mano O que cerraron Su corazón O que se negaron A ayudar O tomaron una postura O una actitud Decir Bueno pues Mi hermano está en esta situación Mi hermano está luchando Y decir No bueno pues es que yo no puedo Es que bueno está difícil Y es que yo tampoco tengo Es que a mí tampoco me alcanza Y pues es que a nadie le alcanza Si fuera por eso Pues aquí le sobra Como para que entonces Le esté repartiendo a todos Entonces no se trata de eso Se trata De estar del mismo lado Y de entender Que hay algo más importante Que en este caso Gedeón no está luchando Solo por sí mismo Estaba luchando En el nombre del Señor Y esa victoria Iba a traer bendición Para todos Los madianitas Era un enemigo común De todos ellos Y estos Estos que De estas aldeas No lo quiso ver así Y se quedó más bien Y se quedó más bien Con el tema de No pues cómo te voy a quedar Y bueno no Qué triste a veces es esto Que se pueda dar entre hermanos Y esta es una evidencia Después Es una evidencia De que más adelante Por eso había tantas fracturas Entre el mismo pueblo De Israel Dice el verso 18 Luego dijo a Seba Y a Salmuna A los que atraparon ¿Qué aspecto tenían Aquellos hombres Que mataron En Tabor? Y ellos respondieron Como tú Así eran ellos Cada uno Parecía hijo de rey O sea Tiene un aspecto similar Más que otra cosa Y dice después 19 Y él dijo Mis hermanos eran Hijos de mi madre Vive el Señor Que si les hubieran Conservado la vida Yo no los mataría En ciertos casos No se ha acostumbrado A matar incluso A los reyes Se los preservaban Obviamente Quedaban encarcelados O cosas así Pero no los mataban Pero aquí en este caso Él se da cuenta Que en Tabor Vivía la familia Y dice Esos eran Mis hermanos de sangre Dice Ah sí Pues ahora Dice Yo les perdonaría la vida Pero ahora sí Verso 20 Y dijo A jetear su primogénito Levántate y mátalos Pero el joven No desembañó su espada Porque tenía temor Pues era un muchacho Entonces dijo Seba y Salmuna Levántate tú Y mátanos Porque como es el varón Dale su valentía Y Gedeón se levantó Y mató a Seba Y a Salmuna Y tomó los adornos De las monetas Que sus camellos traían Al cuello Así que Gedeón se convierte En este tema Que comentamos también En las ciudades de refugio ¿Se acuerdan? El vengador de la sangre Ajá El vengador de la sangre Que eso Lo estudiamos En Josué ¿Se acuerdan? Aquellos que Ciudades de refugio Que se establecieron Para que huyeran Aquellos que habían cometido Asesinato Obviamente involuntario Y podían huir ahí Para librarse de la mano Del vengador de la sangre Ajá Que tenía derecho En Chirá Un asesinato Con prevalidación O un homicidio Propiamente Pues podía Podía matarlo Pero si no Era responsabilidad Del mismo pueblo Los que viven En esas ciudades Refugiar a esta persona Se le llama Damgal Vengador de la sangre Y Yeshua Es ese vengador Que algún día Regresará Ahora sí que A pagar las cuentas A ajustar las cuentas Y eso Me parece que es en Isaías Donde dice que Él va a llegar de Bozra Y le van a preguntar ¿Dónde están salpicados De sangre de rojo Tus vestidos? Y si esto Los salpiqué De la venganza O sea Le dando la idea De que vengo De cobrar venganza De los mismos Entonces Pues Gedeón En este caso Le tocó ser El juez O el Aquel Que iba a vengar La muerte De sus hermanos Y Dato curioso Dice que tomó adornos De las lunetas Que sus camellos Traían al cuello Que más bien lunetas La palabra es como Medias lunas ¿Se acuerdan? Y vamos a ver En el verso 24 Que eran Ismaelitas Y Los ismaelitas O Ismael Pues es el padre De los árabes De los musulmanes ¿Cuál es el símbolo Del islam De los musulmanes? La media luna Entonces cuando Regrese el Mesías Les va a quitar Todo eso Va a ser el vengador De eso Por eso dice curiosamente Que los marianillas Tienen ciertas Características Similares A las que yo veo En este ritmo De gente En este pueblo O sea que es gente Así como langostas Que son Mulditudes Así por millones Y que son De cierta manera Medio saqueadores Y robadores Y todo esto Entonces Así se levantará Un próximo Gedeón Que va a despocar A todos estos Estos Adoradores Adoradores De la luna Y les va a quitar Ese poder Esa autoridad Y fíjense que Es curioso Porque esa luna Que es el símbolo Justamente del islam Es algo que Muchos de ellos Quieren negar Que hay un vínculo Con la adoración De la luna Porque para ellos Es alá Pero pues esta es Una evidencia De que desde Aquellos días Los ismailitas Adoraban la luna Eran idólatras Y hay una novela No sé si algún día Escucharon de un hombre Que se llama Salman Rushdie Es un Es un autor Es un escritor Es hindú Pero Se nacionalizó Británico Y se hizo muy famoso Porque escribe Una novela Que se llama Los versos satánicos Y bueno Es lo que se imagina Es una novela Es una novela De dos personajes Que van a un avión Y se caen Y caen a una playa Y después cada uno Como que adopta Una figura Estaba medio rara Pero este hombre Se hizo muy conocido Porque en esta novela Él Él en cierta manera Narra O explica Escribe Que hay ciertos versos Que se sacaron Del Corán Justamente Porque relacionan La adoración De la luna Entonces Pues que hicieron Pues los quitaron De ahí Por eso se llaman Los versos satánicos Y entonces Se hizo famoso Porque El líder Principal de Irán De los musulmanes Le puso precio A su cabeza Entonces Hasta el día Del año pasado Creo que había Tres millones de dólares De recompensa Por notarlo Y pues es un hombre Que está jurado A muerte Por el Islam Entonces Ya estaba leyendo Algunas estadísticas De él Que en un año Creo que se cambió 48 veces De residencia Porque pues Todo el tiempo Está Impresionante Mira Se escribió una novela Y se le cambió La vida Pero bueno Son cosas Entre paréntesis Brevia y cultural ¿No? Para 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 Que nos demos cuenta Hasta donde puede llegar A trascender Y aquí hay una conexión Toma los brunetas Que hay ahí Después dice En el verso 22 Y los israelitas Dijeron a Gedeón Dice Los israelitas Dijeron a Gedeón Sé Nuestro Señor Tú Y tu hijo Y tu nieto Pues los has librado De la mano De nadie Es la primera vez En Israel Desde que se estableció La nación Digámoslo así Es la primera vez Que se pide un rey Propiamente O sea Lo que están diciendo Aquí Es nuestro Señor Es nuestro rey Y generalmente La dinastía Pues se daba De padres A hijos Y tipo a hijos Entonces dice Es el Señor Tú Tu hijo Y tu nieto Como que Que continúe Ese linaje De reyes Pero bueno Ese no era el plano Ese no estaba Digamos Como que establecido Que así debía de ser Pero aquí Es la primera vez En la historia En la Biblia Que Israel Que las tribus Están pidiendo Por un rey Al final Se les concedió Dice después Tú y tu nieto Pues nos has librado De la mano De Madian Más que Rechaza el reinado Pero Pues realmente No vive En humildad O sea Después vamos a ver Ahora sí que No era el rey Pero quería vivir Como rey Entonces Ahí viene un conflicto Y les digo aquí Pues que tenemos Que ser objetivos Realistas Y tampoco Buscar de más No ser tan duro Se le pusió Finalmente Sedón era un humano O sea Una persona Con sentimientos Con emociones Con ambiciones Y fíjense Lo que sucede Después Les digo Gedeón Quiero hacerles Una petición Bueno no voy a ser Su rey Pero sí quiero Pedirles un favor Que cada uno Me dé los salcillos De su botín Pues traían Salcillos de oro Porque eran Ismaelitas Era una costumbre Entre los Resendientes De Ismael Entre los ismaelitas Ese tipo de adornos De aretas De ese tipo De pollas Dice Ellos respondieron De buena gana Te los daremos Ustedes entienden Deuda Todo lo que hicieron Dice Y tendiendo un manto Echó allí Cada uno De los salcillos De su botín Y fue el peso De los salcillos De oro Que él pidió Mil setecientos Ciclos de oro Sin las planchas Y joyeres Y vestidos De púrpura Que traían Los reyes de Marían Y sin los collares Que traían Sus camellos Al cuello Que eran Muchísimos camellos Mil setecientos Ciclos de oro ¿Eso cuánto es Aproximadamente? Bueno ¿Cuánto es un ciclo? Yo me puse A investigar Un ciclo Son once gramos Entonces Echenle cuentas Un ciclo Son once gramos Entonces Mil setecientos Por Por once ¿Cuánto es? Son A ver Quién es bueno Para las matemáticas Y si no Quién es bueno Para la calculadora Del celular Sería Mil setecientos Por once Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Dieciocho mil Setecientos Dieciocho mil Ochocientos Veintiuno Eso es Mil setecientos Por once ¿Ok? Ahora Multipliquen eso Ahora ¿Cuánto valdrá Un gramo de oro? Yo estaba Me puse Investigarme A ver ¿Cuánto valdrá un gramo de oro? Un gramo de oro Aproximadamente En internet Lo que salió Hasta el día de hoy Y bueno Varia Depende si es oro De dieciocho De doce De veinticuatro Pero dije Bueno Vamos a ponerle De dieciocho Tampoco de veinticuatro Pero un oro De dieciocho Kilates El gramo de oro De dieciocho kilates Vale Quinientos Setenta y cuatro Pesos Entonces Multipliquen Quinientos Setenta y cuatro Por Dieciocho mil ¿Qué? Setecientos Setecientos ¿Cómo más? ¿Cuánto? Diez millones ¿Qué? Setecientos Treinta y tres Diez millones Diez millones Setecientos Treinta y tres Incluso Imaginen eso Pura ofrenda Pasaron el mato Y ahora Les voy a pedir un favor Nada Bueno Me dicen la cantidad Por eso Los de frente Dijeron Ay ¿Por qué no nos dijiste? Me meten Me enojo Eso fue lo que recogió Gedeón Para él solo Por eso Dice Pusieron el mato Y echaron Así Dice Sin contar Los joyeres Las planchas No las planchas Las planchas Los joyeres De los camellos O sea Todavía échale el extra Entonces les digo Bueno Pues sí No quería vivir No quería ser rey Pero pues sí Quería vivir como rey Y dice Después Y Gedeón Hizo de ellos Un efot Un efot Que es un tipo De chaleco Que usaba El sumo sacerdote Dice El cual hizo Guardar en su ciudad En Obdeofra Y todo Israel Se prostituyó Tras ese efot En aquel lugar Y fue tropezadero A Gedeón Y a su casa Se convirtió En una especie De amuleto O de cosas así Raras De pronto Y pues somos Muy dados La gente de la cultura Es muy dado a eso De Ay Como que algo Que nos conecte Con aquel suceso Aquí en México Pues tenemos También un efot Muy famoso ¿Verdad? De aquel indígena Muy humilde Muy sencillo Que se le aparece Supuestamente a alguien Y baja su efot Y guau Aquí está Y ahí está el efot ¿O no? ¿Y cuánto se recauda De ese efot Cada año? ¿Cuánto crees? Hasta ustedes Le pusieron No sé Hasta ahí Le pusimos Todo recuperado A ese efot ¿No? Entonces hasta de rodillas Se van Por el Entonces En cierta forma Es eso Entonces que no Hice un efot Vaya a ser Por su intención Y yo creo que esto Es justamente Tiene que ver Que Pues que este poder Era un atuendo Más bien sacerdotal O sea Él no era un sacerdote No era un rey Porque no era ni siquiera De judía O sea No podía hacerlo Y esto fue otro pesadero Entonces Aunque haya sido Buena intención Lo que haya sido A veces tienes que pensar Que no ser propies A los demás Entonces El problema en sí Que ahora sí Como dicen Pues el problema No es el dinero El problema Es el corazón Del hombre Porque Bueno Mucha gente En la Biblia Ha tenido mucho dinero En el caso de Salomón El dinero no fue Propiamente Lo que lo hizo Tropezar ¿No? Si la buena Son las mujeres Lo que le hicieron Tropezar Pero La raíz El amor al dinero Es la raíz De todos los males Ese es el problema Ese es el problema Aquí Entonces Después de eso Además Hace este foco Y es una causa De Y dice muy fuerte ¿No? Se prostituyó Israel Tras ese foco Verso 28 Así fue subyugado Madian Delante de los hijos De Israel Y nunca más Volvió a levantar Cabeza Y reposó la tierra Cuarenta años En los días de Jerusalén En cierta manera Hizo una obra Muy grande Le dio cuarenta años De paz A la tierra de Israel Y nunca más Los madianitas Se volvieron a levantar En esa generación En ese tiempo De la misma forma Y eso fue también Un premio A la persistencia ¿Se acuerdan? Porque Se lo pudo haber dejado ahí Ya nada más Que roba el 8% Del ejército De los madianitas Y ellos 300 Bueno ya estuvo Ya luego nos vemos Ahí le dejamos Para la segunda parte Pero no Él siguió Y siguió Y lo siguió Persiguiendo Persiguiendo Y persiguiendo Algunos cálculos dicen Que fueron más de 200 kilómetros Incluso los que llegó a recorrer Imagínate Muchísimos Un esfuerzo Impresionante Por eso dijeron Bueno pues sí Pues de buena gana Te lo damos Porque vaya que Se te esforzaste Pero dice después El verso 29 Y luego Jerobal Jerobal es Pues es que de on Bueno Empiece de perseverar Como les dijo ahí A desviarse Ay pues nos puede pasar A cualquiera Está el camino atrasado Pero en un instante Nos podemos ir Hacia el otro lado Dice después Luego Jerobal Hijo de Joás Fue y habitó En casa En su casa Bueno Jerobal Fue el apodo Dice Y tuvo Gedeón 70 hijos Que constituyeron Su descendencia Porque tuvo Muchas mujeres Pues sí 70 hijos Imagínate Para mantener A 70 mujeres Pues sí Necesitaba una Provisión impresionante Con 70 hijos Y esto Sigue hablando Sobre la misma línea Que siguió Después de esto Jerobal Porque era mal visto En Israel Que se tuvieran Más mujeres Esto Era prácticamente ¿Quién tenía así Sus mujeres 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 No bueno Solo los reyes Exacto O sea Solo así Los que se daban vida De reyes Que podían mantener Un montón de mujeres Pero los demás No Y me llama la atención Esto porque Dice después También su concubina Que estaba en Siquem Le dio un hijo Y le puso por nombre Abimelec ¿Qué significa Abimelec? Mi padre es rey Hijo del rey O mi padre es el rey ¿No? Hijo del rey Entonces Bueno pues dijo No soy el rey Pero a mi hijo le pongo El hijo del rey ¿No? Entonces Es como que extraño Ajá Y murió Gedeón Hijo de Juaz En buena vejez Y fue sepultado En el sepulcro De su padre Juaz En Ofra De los abieselitas Entonces lamentablemente Les digo La historia no termina Como quisiéramos ¿No? Y dijimos Ay que maravilla Y ya derrotó Y ya te lo hacía Pues bueno Es un aspecto De la vida humana Y hasta cierto punto Considero que se puede Llegar a entender Un poco Porque Y ese es el problema ¿No? Gedeón venía De un estrato social Sumamente bajo ¿No? Él mismo dice Que él era muy pobre Entonces Tristemente A veces llega a darse También Cuando alguien Viene de un estrato social Muy pobre Una carestía Así Y de repente Tiene muchísimo dinero Imagínate así Millones y millones Y millones ¿Qué va a pasar? Pues se vuelve loco Se pervierte Se desvía Totalmente Y lamentablemente Esto llega a suceder Incluso en el ministerio En la obra De repente De repente Gente que no tenía Nada Y de repente Si le metes Hay veinte mil pesos En la mesa Nunca los había visto Juntos Casi casi Pues no Esto está buenísimo Este día Sigan pasando el manto Vamos a Los arcillos Los relojes Si me han platicado Sáquen los relojes De todo Así Ven todo Entonces La gente Sabe nada más Les deja Los calcetines Pero Pero es tremendo Y eso se llega a dar Pues también Por esta parte De cuando una persona Que vivió toda su vida En una situación Así Que no se le reconoció O no tuvo Una situación Aspiracional O lo que sea Pues de pronto Se ve en una posición Así de Wow Estás en la cima Pues Ahora sí Me voy a construir Una mega mansión Yates Aviones Así como que Es probarse Y eso Pues es tropiezo Hasta el día de hoy Para muchos Que ya no quieren saber Nada de las iglesias Como el chiste Que le dice el papá El hijo al papá Oye papá Ven a la iglesia Dice No, no tengo plata No tengo plata O sea No tengo plata No puedo ir Pues no debería de ser Y bueno Finalmente dice Que muere Gedeón Hijo de Juaz En buena vejez O sea Como una manera De ver que Dios Le bendijo Con larga vida A pesar de esta situación Y fue enterrado Fue sepultado Ahí en el sepulcro De su padre Verso 33 Pero aconteció Que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Quiéndose Tras los vagales Y escogieron por Dios A Baal Berit Es una variante Que significa Baal Berit Brit es como De Brit Milás Brit Pacto El señor del pacto Entonces hicieron un pacto Con este Dios Con este señor Baal Berit Y no se acordaron Y no se acordaron Los hijos de Israel Del eterno Su Dios Que los había librado De todos sus enemigos En derredor Ni se mostraron Agradecidos Con la casa De Jerobal El cual es Gedeón Conforme a todo El bien Que él había hecho A Israel Entonces A perder Todo este gran esfuerzo Que se hizo Solo iba a ser temporal Y solo duró Pues vamos a llamarlo así Una generación O media generación 40 años Son bastantes Pero no era la idea Después de todo el esfuerzo Todo lo que se hizo Era para mucho más Bueno pues ¿Qué concluimos? ¿Qué lecciones Nos deja todo esto? Bueno Creo que muchas Pero una de ellas Para mí personalmente Es ¿Cómo viene la transformación De esta persona? ¿Cómo Gedeón Siendo Ahora sí que Ni él mismo se la creía Siendo un hombre humilde Sencillo A sus propios ojos Pues no Se sentía capaz De ser usado Por Dios De ser el libertador El señor Lo va llevando A un nivel más alto En fe En confianza En crecer En su relación Con el señor Tristemente Y lamentablemente Cuando llegó a ese lugar Pues fue seducido Por el lado oscuro Y ya se fue Y se quedó En este aspecto Que es lamentable Para muchos siervos Para muchos ministros Del señor Que empiezan humildes Y de repente O sea cualquiera Nos puede ir Así que Por eso Podríamos de pedirle Al señor Que antes de llamarnos Nos ayude Antes de llamarnos Al ministerio de la obra Que nos ayude A tener nuestro corazón Limpio Y delante de él Y no olvidarnos de él En ningún momento Así que Bueno pues vamos a orar Si les parece Vamos a Medir a nuestro Dios Que nos ayude A confiar en él A que sepamos Que con 300 Somos mayoría Que nos ayude Que nos ayude A que sepamos A que sepamos Que nos ayude A que sepamos